Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Este video está patrocinado por BalletWallet, la cartera más fácil de utilizar que solo cuesta 35 dólares y sus modelos son únicos en el mercado. ¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues, los que ya vieron el short o el reel o el videíto corto, la historia que subí sobre los patrocinadores, ¿de qué iba a decir? Bueno, sí, son los patrocinadores, pero para la rifa de los 15 mil suscriptores de estas carteras que son de oro, de BalletWallet, yo no lo he abierto todavía. Quizás después, pero me gusta que esté en cajita y cuando realmente lo quiera usar, pues lo voy a usar. Pero están muy bonitas, la verdad, ni las quiero abrir, pero ya vi la de Aarón, pues ya abierta y pues está muy, pero muy bonita. Vamos a rifarlo. Recuerden que también hay paquetes de Navidad de BalletWallet que, si quieren, compran ese paquetito y va a llegar un regalo sorpresa por fechas navideñas. Aprovechen la promoción y compren esas carteras que están muy, pero muy bonitas y muy estéticas. Este es el primer aviso. El segundo aviso ya se confirmó, aunque ganemos o perdamos la final que yo estoy. Bueno, los que no saben, juego fútbol. Pero el siguiente lunes, de lunes a jueves, muy probablemente no voy a grabar. Voy a intentar hacer shorts porque el equipo se va a Mazatlán y voy a estar ahí de lunes a jueves. Me los voy a tomar como un pequeño de descanso. Pero les voy a mandar shorts o voy a grabar shorts para ver cómo veo el mercado rápidamente para Bitcoin. O algo que pudiera suceder en esos días. Luego, luego se los grabo cuando pueda. Y el del 26 al 1 de enero me voy a ir a Ciudad de México. Ahí voy a pasar porque ahí tengo familiares para allá. Voy a pasar allá año nuevo, pero ahí sí me voy a llevar una laptop. Y este sí me voy a llevar mi micrófono para que no ande con el audio todo feo como Aarón cuando se fue a Tabasco. Y ahí sí les voy a tener que hacer videítos porque luego Aarón me dice que me voy a echar los pumazos y que no sé qué. Hace mucho que no me he hecho un pumazo. Llevo ya meses que no, que grabo de lunes a viernes sí o sí, pero bueno. Y que nena salió Aarón que, ay sí, mis videos en vivo no se ven la mitad y ya estoy llorando y ya mejor no les voy a hacer. O sea, a mí me ven menos de la mitad de los que ven Aarón por el simple hecho que no a muchos les gusta el análisis técnico. No a muchos les gusta el trading, les da flojera, no lo entienden o simplemente no les interesa. Por eso mi audiencia es mucho menor, aunque quizás ahí puede hacer unos análisis más que nada más profundos. Pero eso es sorpresita por si se hace después. Pero bueno, nada más eso, Aarón que nena salió, que no le ven los envibios y que no sé qué, pero pues está bien, está bien. Se le entiende porque es más influencer, le sigue más personas y pues ahí lloró poquito, lloró poquito. Pero bueno, vámonos a ver qué está haciendo el patrón. Siempre se repite como ya vieron en la miniatura y se los voy a explicar rápidamente. Estamos desde, desde hoy que es, hoy es jueves, desde el martes estamos en short, obviamente, que fue en esta subidita que estaba teniendo desde el martes. Esto fue cuando Jerome Powell habló el día de ayer y obviamente íbamos a short. Muy bien, el patrón y por qué yo siempre se repite cuando habla Jerome Powell. Tenemos una subida y más en un Crypto Winter. Esto subiera, bueno, no sé cómo lo tomaría en un Bullrun Bitcoin. Nunca me había tocado, bueno, nunca lo ha tocado, pero estamos en un Crypto Winter. Era pura manipulación y cada impulso va a subir con moderación o paulativamente y las caídas van a ser más fuertes. Es más en un Crypto Winter, hable o no hable Jerome Powell. Ahora, si el fin de semana o el domingo en la noche, por lo general, si no me traspasa Bitcoin los $17,300, que es las dos emas que se están juntando, la de $200 y la de $55 periodos. Si no me lo traspasa para que llegue mínimo a los $16,900, tomo ganancias aquí. Pero, por lo que estoy viendo, muy probablemente pueda traspasarlo. O, si no me respeta en gráfico diario la EMA de $10 periodos, pudiera que ya tome ganancias y esperar el siguiente movimiento. Si se va más para abajo o si se está consolidando aquí, nos arriesgamos con un mini long, pero con un stop loss bien moderado, que si nos traspasa por alguna razón, porque estamos en una tendencia bajista, que nos saque con las mínimas pérdidas y a buscar los soportes más fuertes. Y ahí nos ponemos nuevamente en un long. Si, por alguna razón, esto se va hacia arriba, porque en gráfico diario está cerrando con volumen y con... Este, bueno, se llama vela envolvente, aunque casi está a la par de la de antier, aunque esta, obviamente, fue un mechazo grosero. No hay nada de cuerpo en esa vela japonesa. A ver, vela Hashi. ¿Cómo está la vela Hashi? Que no las he visto desde hace tiempo. Y miren, sí, ya nos toca, según las velas Hashi, porque aquí está verde, verde, verde. Cuando tú ves en vela Hashi que lo que ve la Hashi lo que hace es que suaviza este de que el precio en una vela no son tanto rojos, verde, rojo, verde, rojo, verde. Aquí está un poquito más de verde, está suavizando y por lo general cuando ya se tona más con volumen rojo, como esto, obviamente esto va para abajo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque pudiera, está en indecisión la vela Hashi. Las velas Hashi está, no sabe si el mercado se va para arriba o se va para abajo y este patrón lo está teniendo esta vela diaria. ¿Y qué patrón sigue? Se quiten, quítense de pedos. No se vayan con lo, bueno, también lo fundamental, este, como lo de Jerome Powell, pega en el mercado. Muchos traders y muchos analistas no lo quieren aceptar o dicen que lo, este, separen de que el chinito y que no sé qué, de que el fundamental no es tanto porque te lo haciendo, bueno, porque te lo dice la acción del precio, porque, porque ya la estrategia ya te lo está marcando. Obviamente se influye, para que no te toquen el stop loss y para que no, este, influya cualquier noticia. ¿Y qué patrón sigue? Lo que yo les había dicho. ¿Por qué yo estaba en short en Bitcoin? Porque veía, a ver, ¿qué me está diciendo Aron? Bueno, hay un chismecillo, me está, me está mandando unos datos Aron de, del chapucero finanzas y lo que yo les dije, bueno, lo que le estoy mencionando a Aron, ese canal va a tener un chingo de potencial porque se va a combinar política más, este, la mexicana, que aquí no, no quiere Aron tocar porque es más de geopolítica, más en general de todo, de todo el mundo. No específicamente de México, con finanzas y le dije, si lo combinas con gráficas, seas izquierda o seas de derecha, la gráfica no te miente y la gráfica te va a decir en qué tendencia está, si una economía está fuerte, está manipulada, los mechazos ahí te los van a ver, las fechas de que exactas con noticias o con horas, ver cómo se movió el mercado porque nos guste o no nos guste el dinero y este, este, los, es que no puedo decir palabra, bueno, de que el dinero mueve al mundo y países, pero bueno, en que estaba en el patrón de que yo estaba en short porque Tether estaba teniendo debilidad y obviamente ante una subida de tasas de interés menos agresiva, iba a tener más o iba a agarrar fuerza momentáneamente el dólar y qué pasó, está agarrando fuerza y qué pasa, todo está cayendo y yo se los advertí desde el martes, sigo en short y más en una tendencia bajista y más el siguiente año que va a ser de turbulencias y vamos a ver si el dólar o ante algo de que Aarón comentó con este Servimat que es de que estamos de que en un, es que no puedo decir las palabras, en un, en una peleita ahí, este, no bélica pero económicamente y cuando sea un disturbio de un conflicto ya un poco más armado de que Estados Unidos puede de que lo haga, que va a provocar ya así muy descaradamente de que a China y va a tener una turbulencia y por lo general en esas turbulencias se van a ir al dólar que es lo que conocen y que es lo más seguro con los convencionales o con la gente a pie y va a tener un repunte considerablemente si llega ese escenario y obviamente Bitcoin y todas las acciones y todo van a sacar liquidez y se van a reflujar en el dólar pero bueno, ese es el patrón que yo les había mencionado y obviamente se cumplió como los youtubers que ahí veo, se cumplió mi predicción, pues sí güey, pues lo mandas acá o lo mandas acá y cuando se realice de que el movimiento le dice, ya ven, mi predicción se cumplió esto se fue como yo dije, bueno, bueno, pues vámonos a ver rápidamente cómo está el icon puede bajar máximo a los 70, 69 dólares Ethereum, ¿hasta dónde puede caer? Ethereum yo lo veo máximo que puede caer a los 1.236 Ripple se está consolidando a la espera del que pasa con la SEC si hay algo malo para Ripple, mínimo se va a caer mínimo hasta los .31 si es bueno, yo creo que va a llegar cerca de, si traspasa los .44, va a llegar cerca de los .55 si le gana a la SEC, eso están los dos parámetros y los precios a consideración si le va bien o si le va mal ADA, ADA tiene una tendencia estúpidamente bajista, no tiene repunte, no supera en diario la EMA de 10 periodos que es .31 centavos de dólar si no lo supera este año o el siguiente año, ADA está muerta DOT, lo mismo, en gráfico diario el mismo patrón Solana, aunque no lo crean, Solana está en el filo, está superando momentáneamente la EMA de 10 periodos y está corrigiendo hoy en la mañana están diciendo, chinga, ¿por qué están diciendo Solana? porque estamos de Ken Short, de Ken Mi Grupo Privado y les dije, no está subiendo con fuerza ¿y qué pasó? dejo su mechacito ahí bien leve ¿y qué es lo que va a pasar? va a corregir y ya estamos dentro en un short Matic, Matic está ahí entre la fila entre no máximo, va a bajar yo creo a los .84 en este perfil de volumen yo creo que ahí se detiene BNB, este, ¿qué mamá se está diciendo este Aarón? de que ojalá que me saque de la pobreza, no manches a ver, bueno pues, me estás hablando cuando estoy, cuando estoy grabando pues ojalá, no, qué descarado es este cabrón a ver, ya dije de que una cruceguía ay, que la fregada pero, este, ojalá que me saque a mí de pobre o sea, yo sí soy pobre que vivo el día, estoy trabajando de sol a sol, no, no puedo decir la palabra porque también, este, lo toma como algo racista pero, no puedo decir BNB, mira, ojo con BNB por la noticia de que ya vimos del CEO de este, Binance todo lo que dije que no saquen su dinero, por favor y se está no se está colapsando a ver en semanal no se está colapsando pero, si tomo una tendencia más fuerte bajista, yo creo que sí se va a detener en los 209 porque obviamente le van a meter mucha lana ahí los que tienen los de BNB máximo a los 180 180, 200 dólares por ahí lo estoy viendo en esta caída que está teniendo BNB no creo que vaya a desaparecer ya es un monstruo más grande que todos los exchange que han existido más grande que FTX más grande que Metangox porque era muy muy inmaduro más inmaduro ahora este de que Bitcoin más en esos tiempos no creo no creo tiene que hacer algo garrafal para que colapse o sea no no quito el dedo del renglón porque porque los que manejan todo este mundo lo pueden muy fácilmente estar ataque y ataque y ataque levantando falsos cosas así y puede que la gente se panique las masas saquen todo su dinero y puede que exista la quiebra pero si no hacen eso y llegan a un acuerdo que lo van a llegar no colapsa vámonos a ver que está haciendo las repos inversas y están metiendo bueno no no bueno están si están sacando le dijeron que lo quemé en el minuto 13 pero bueno ahí está el y ahí ya me está pidiendo que bueno es que no puede ser groserías pues ya le mencioné el patrón la bolsa está cayendo con fuerza obviamente pero no va a traspasar sus mil diez mil quinientos trece puntos para el nasdaq el sp500 ya traspasó la ema de 55 yo creo que es que no creo que está en este limbo no creo no creo que traspase máximo los tres mil quinientos noventa puntos no creo que vaya más ahí abajo y el daoyons el daoyons se está deteniendo muy bien en las emas y yo creo que ahí se va a detener la bolsa china que está haciendo está corrigiendo un poco pero con menos fuerza ojo está agarrando fuerza todo el mercado chino por todo lo del lo del petroyuan y todo lo que va a tener en el 2023 china va a tener un jaque mate yo creo que para eeuu el oro pues aaron ya dijo su predicción que pudiera duplicarse hasta los diez mil dólares o algo así a corto plazo yo no lo veo pero si se va a detener yo creo que cerca de los mil setecientos sesenta y uno el petróleo está agarrando fuerza es una corrección o una corrección para seguir subiendo porque está bajando sin fuerza y se está deteniendo en la ema de diez periodos y está retrocediendo o sea que soy alcista para el petróleo por la gráfica que estoy viendo la libra esos son los bonos de gobierno este están en un lateral se venden y se compran pero no con tanta fuerza todavía y la libra como está agarrando fuerza el dólar está corrigiendo a ver si a ver si el 1.2 de este ahí pueda está en la ema de doscientos que pueda detenerse y está corrigiendo también la bolsa de londres que la tienen muy difícil para el siguiente año su economía y en general todo europa por todo geopolítico que estamos viviendo y todas las predicciones que pudieran ser verdades o cumplidas y eso va a estar grave pero bueno nos vemos el día de mañana creo que va a ser de aquí un en vivo pero como mi hijo ya salió de vacaciones a ver voy a organizarme de que en una hora ver si me lo puedan cuidar ahí una horita para que no me esté ahí distrayendo si no voy a ver cómo le hago pero bueno nos vemos el día de mañana ya sin en vivo que es lo más seguro y pues que pasen una excelente tarde hasta luego bye